¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso también para recibir a la señorita Kendi Ramírez! ¡Fuertes aplausos para ella! ¡Se van preparando para su baila sorpresa de la noche la señorita Alisson Domínguez! ¡Fuerte el aplauso para recibirla! ¡Y por supuesto la señorita Karen Miramonte! ¡Fuerte el aplauso también la recibimos como parte de las damas de la señorita Quinceañera! ¡Fuerte el aplauso también es parte de las damas de esta noche! ¡Fuerte el aplauso también es parte de las damas de la señorita Quinceañera! ¡Fuerte el aplauso también es parte de las damas de la señorita Quinceañera! ¡Fuerte el aplauso también es parte de las damas de la señora Quinceañera! Fuerte el aplauso para recibirlo Edwin Domínguez Y por supuesto Quiero que se escuchen fuerte los aplausos Y los gritos por favor Porque aquí viene la señorita quinceañera Aquí está Geraldine Domínguez Fuerte el aplauso para ellos En la pista de baile Que manera de iniciar El baile de la noche Y este es el baile sorpresa De la noche especial de los 15 años De Geraldine Domínguez Fuerte el aplauso y así Iniciamos Ya se escucha fuerte el aplauso para ellos En la pista de baile Geraldine Y sus chabelanes Y sus diferentes ambas Esos gritos El baile sorpresa de la noche ¿Cómo te llamas Vivi? Desde que te vi supe que eras mami Y a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas Vivi? Desde que te vi supe que eras mami Y a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Huevese Pum Pum Girl Es una asesina cuando brilla Quiere que cuando no la vea A la Chupum Pum Girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Huevese Pum Pum Girl Quiero ver a la luna y me mete la vista Porque hazme lo que será A la Chupum Pum Girl No es una asesina cuando la vea Es una asesina Con calma De que a la Chupum girl No inmediatamente ativamente Los amigas que andan Y a tus amigas que andan De que a la Chupum growing Para tha Est Du dentist A tu chupum ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!